Con el desarrollo de planes de apertura en todos los centros educativos a partir de esta semana, el Ministerio de Educación Pública finiquita detalles para el retorno a la presencialidad en este curso 2021. Con una serie de parámetros facilitados a los docentes, se ha planificado e implementado el llamado Plan de Apertura del Ciclo Electivo de acuerdo con la Estrategia Regresar. Este plan es una lista de verificación en que el Centro Educativo bajo liderazgo de la persona directora y su personal docente y administrativo desarrolla los pasos para implementar la apertura y el regreso de las personas estudiantes a las aulas. El procedimiento conlleva la ejecución de acciones en siete momentos claves, revisión de los lineamientos y protocolos, análisis de las condiciones actuales de los centros educativos e identificación de la población vulnerable, revisión y distribución de la matrícula y cantidad de docentes, organización alterna combinada, atención a poblaciones específicas, comunicación y divulgación y lecciones aprendidas. Para el desarrollo de ese plan ya se han capacitado virtualmente a más de 100.000 personas que desde el jueves anterior han estado participando por diversas plataformas. A los planes de apertura se han sumado las orientaciones pedagógicas para el desarrollo del modelo combinado, según el cual desde la planificación que hacen los docentes de sus clases y utilizando las guías de trabajo autónomo, las personas estudiantes recibirán una atención personalizada de su aprendizaje ya en el aula, ya que en la casa también dependerá de los horarios establecidos por cada centro educativo. En cuanto al uso del uniforme oficial o uniforme institucional en centros educativos públicos, bajo el contexto COVID-19, la realidad socioeconómica del país y la particularidad propia al desarrollo de los cursos lectivos 2020 y 2021 amerita la implementación de disposiciones que concilien el correcto desarrollo del curso lectivo, el resguardo del interés superior de la persona menor de edad y el desarrollo a la educación de la población estudiantil. Por eso, el Consejo Superior de Educación, en sesión celebrada el 28 de enero de este año, dispuso a aprobar la adición de un transitorio al reglamento de uniforme oficial en las instituciones educativas públicas. La persona estudiante que lo requiera deberá presentar ante el centro educativo en cualquier fecha previa al inicio del curso lectivo durante su transcurso un documento que justifique la autorización para no utilizar la indumentaria reglamentaria durante parte o la totalidad del curso lectivo. En el caso de las personas menores de edad, esta carta deberá ir firmada por un representante legal, mientras que quien sea mayor de edad presentará el documento a título personal. La dirección de cada centro educativo recibirá la documentación sin que sea necesario trámite o gestión adicional por parte de la persona estudiante o su representante legal.